Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Diciendo que el día está más natural Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye mamita, sí Henrique Oye mamita, ya ven que la cosa ya ven que la cosa Oye mamita, ya ven que la cosa está frita Oye casada en el mundo de make-up. De caso que no, naturalmente, make-up está algo con nuestra WAC exterior. ¿Qué es lo que vos contamos si es parte interior? Si es parte también naturalmente para usar una cara saludable, limpia y para usar un producto no higiénico, etc. Es importante que nuestro tour tiene una belleza natural, de padeo y de parfum. Pero si no está cuidándonos más bueno, es decir, comiendo saludable, bebiendo bastante agua, es importante para nuestra dieta. Entonces, si te va a reflejar que vos cuides también haya un healthy look. Por ejemplo, si vos usas un producto que te piensas, lo va a activar el collagen off your face, off your skin. ¿Qué es lo que te pasa si vos no estás tomando ninguna vitamina para activar vos propios colegensos? Principalmente, vos estábamos en la placa de foco y el tratamiento. Si vos estás tratando un mes, vos sabéis, trajando un sope de hueso, que estás haciendo activar vos propios colegensos, tomando vitamina de los colegensos, y usando la crema, esta crema se trabaja, entonces, si te pones en la puerta de esa célula que produce el colegensos, lo ayudas y dice, hey, comenta activar más colegensos. También es parte de vosotros, comer, nutrición, es súper importante. Es importante, sí, es reflejar y escuchar. ¿Y cada gente tiene otra nutrición o vosotros sabéis que tiene cosas básicas para beneficiar de ti? Sí, lo que es básico que tiene que beneficiar de gel es que, naturalmente, tiene frutas en su diet, verduras, y también que no puede beber agua. Entonces, es importante, sí. Porque, obviamente, no se tiene cutis. La mayoría de las veces me está poniendo en fácil su nivel 6 de deshidratación. No se tiene cutis para deshidratar, porque no se está viviendo en un clima de calor. Pero, también, no está trajando, en cierta gente, trajando de arco en el día. Por dos, puede afectar el cutis. Lo trece, es deshidratación y el cutis. Y, cuando está reparada de deshidratación, no está rica que la línea no deriva los cutis. Se muestra finis. Si te sientes que la cara está traje. Entonces, esta es parte de deshidratación. Entonces, no se tiene que hidrata. Entonces, si te pones hidratador de una crema hidratante, eso no está suficiente. Entonces, no tengo que beber agua en el día. Ah, seguro, sí. Entonces, eso te ayuda a reflejar con los cutis que están más saludables. Naturalmente, si te pones bien, si te pones con una fundación o un powder, con una buena hidratación, también te ayuda a reflejar con los cutis que están más saludables. Pero, también, hay una parte de arco, ¿no? De deshidratación. Y, naturalmente, nosotros trajamos deshidratación. Y, a veces, si te piensas, no te piensas. Si te piensas, si te piensas, si te piensas, si te piensas, una Knightisedora, la Má. Mi es tu amante ferviente de la Má y Sol. ¿Qué hago por aconsejar que es la Turisna, para que tengas la máxima uso de esa? De la Sá. 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 Es importante que ahora que vas a comprar los productos de tu skin care que tienes un Day Lotion con un SPF de 5 Pero si vas a usar mucho más de tu estilo de vida, como en el weekend, vas a bailar más o vas a turcir más, vas a usar un SPF Pero en el SPF, en el 75, en el 70 o en el 30, vas a usar el UVA y el UVB dentro de ti Antes no se trata de un crema completo Pero el SPF te ayuda a bloquear para que no te pieras o maltrato Pero el UVA te ayuda a proteger de tu piel que no te pieras más de edad Entonces, lo importante es que vas a comprar una buena crema, vas a tener el saque completo Y vas a gastar más dinero y una buena cosa Nosotros también tenemos un área que no te pierdas más Y tienes una ropa y gente también te traja por día De la ropa sola y también en el home Y ahora no me está aconsejando a la persona que usa un UVA y UVB protection Con una crema que lo pira de manera de una umbrella en principio Usa con ella una de antes de atacar con una umbrella para proteger solo Entonces, ese tipo UVA y UVB, SPF cream, está bien así Que me botan ahí y pones aquí Diariamente 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 Y la mayoría de veces no me aconsejaba a una persona que usa algo que usa con el agua fría Porque es el clima y el calor Y cuando se va en calor, los polos no tienen tendencia a más abrir Correcto Y ahora voy a dar detenido en el agua es vercleo Y ahora es importante que que el agua... Ya Y ahora y cuando vamos al agua entonces la pura sonNING Y la parte de la pura y la pones de agua es que usan Y eso es lo que hablar de la pura y... Sí, sí Y ahora es algo de la pura y la pura, y la pura es limpia y la pura es viedad Exacto. Y no está algo de ahora que tengo solamente 70 o 80 años. No. Está comenzando a deshidratar. Exacto. Sí. Pero ahora cuando los cutis se deshidratan, tenían un poquito que aparecen en los cutis. Entonces, si nosotros no tratamos de eso, parte de los cutis que se deshidratan no se convierte en parte de la aging. Por ejemplo, el niño se acostumbra así en largo tiempo en los cutis, que los cutis se comienzan a parecer que tienen edad. Pero si lo tratamos en el tiempo, se deshidratan. Porque es una línea de deshidratación. También no de viajes necesariamente. No de viajes. Pero la línea de viajes también a través de momentos cuando también falta collagen en el sistema, firming. Así que es importante que los productos nos ayuden para que se tome lugar. También para que se tome lugar lejos. Correcto. Sí, sí. Pero si lo entiendes, es un proceso de salud. Es muy interesante porque sobre los bebés, los bebés, los bebés, los bebés, los bebés, los bebés, los bebés. Sí. 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 Entonces, voy a hacer ciertas cosas que descubre lo voy a lamentar si no está previendo este tipo de tips aquí. Exacto, pero es importante que voy a hacer researches para mí que voy a ir y no get disappointed y comenzar también a mi dieta. Entonces, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver y voy a ver con Coca-Cola. Todo lo que tienes que tener en el sistema. En el programa de Voices Hour, estoy hablando con Maruta Veres. Quien te dé caso que no solamente es un make-up artist, pero también te aconseja arriba y parte de style and image. Desde dos partes de Voices and Choices Hour, nos está continuando la conversación con Maruta. También la primera parte es la concentración arriba y parte de belleza interior y de belleza exterior. Maruta, como make-up artist, no solamente es así, pero voy a profundizar más esta manera arriba de estilo y imagen. Ah, sí, ¿no? ¿Qué que vos contamos de parte de estilo y imagen de una persona? Bueno, el estilo y imagen está, en principio, es un package completo. Once vos haces la forma de cara, la forma de curva, el color de cuero, para determinar cómo lo voy a resaltar la propia belleza. Entonces, si vos sabes cómo tiene ciertas features, uno también has visto algo que lo va a break. Contra-dici. 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 Si yo voy a viajar, voy a viajar más. Si voy a viajar más adelante, voy a sentir algo extraño, pero si voy a viajar, voy a sacar un poco de edad. Entonces, una persona que está estudiada en el Rehotein de Style and Image Council, lo voy a ayudar para poder resaltar la belleza. Pero si voy a viajar con una persona que no sabe mucho, voy a quedar en el camino de la raza. Entonces, lo importante es poder... Y voy a viajar más adelante, voy a viajar con mi amigo. No voy a viajar más adelante. Si voy a viajar más adelante, voy a viajar más adelante si hay algo que da buen o no. Pero si voy a viajar más adelante, voy a poner algo en mi cuerpo, voy a sentir que no esté bien. Pero en la vida de la gente no tiene tendencia de cumplir todo. Especate de la belleza. Pero en la vida de la gente no tiene más de la belleza. Pero por ejemplo, hay diferentes tipos de la belleza. El tipo de la belleza, 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 el tipo de la belleza y el tipo de la belleza. Así que es importante para evitar que vayan a tener una belleza y que es algo de equilibrio. Pero si voy a viajar, me voy a la hora de ir a parar, ahora algo de una moda, como la belleza y la belleza. Y en el momento de que vayan a la belleza y la belleza, no necesariamente quiera así. Exacto. Y tienes que hacer una ropa muy simple y no te pierdas. Exacto. Y ahora tienes que mirar la ropa. Sí. Yo me siento que la ropa es una ropa propagada, pero según mi opinión, la intención es que la ropa es buena y la ropa es muy bonita. Exacto. Sí. Porque tú eres fashion designer y make-up artistas también están sacando un estilo de que vas a poner de moda en el anterior. Pero es según el season. Y el season no es solamente en el summer y el winter, pero en los cutis también tiene season. Entonces, sí también. Ahora tienes un color de summer en el mercado, pero si vas a cutis, vas a poner los sprays skin tone. Y no los box. Y no. Están en dos diferentes mundos. Entonces, lo importante es pensar que ahora tienes un cierto season en la moda, esta persona no es, lo resulta que coló. Pero otra persona que tiene otro tipo de season, de skin tone, lo beneficia de que adora de usar accesorios no, coló tres y en la moda de un balance. Tú eres ese minuto. Imaginame que tú eres esa. No. Eso es importante para vos explicar. Sí. Eso es importante. En el momento en que vas a poner el medio de tu cuerpo, entonces vas a poner la forma de tu cuerpo, pero si vas a poner el color y el tono de tu skin, vas a poner un summer o un winter, pero vas a poner un warm skin, un warm undertone o un cool undertone. Pero si vas a poner un color, entonces vas a poner el color y el color y el color. Entonces, a través de ese, vas a poner un warm undertone o un cool undertone. Un ejemplo con mi pordona. Si vas a poner el color y el color, si vas a poner un color verde, vas a poner un warm undertone skin. Pero si vas a poner un color bien, ahora si vas a poner un cool undertone. Entonces, para viajar, ahora si vas a poner un buen undertone, vas a poner un color blanco y un color preto, que es el color básico que tú tienes que ver. Pero ahora si vas a poner un summer skin tone, vas a poner un warm undertone, blanco o preto, y vas a poner un color blanco. Pero solamente vas a poner ese color donde vas a poner un test. Imaginame. Exacto. Y el test de aquí, vas a poner un arroba también. Vas a poner un solo con personas que están estudiando en el área aquí. Es decir, una más profundidad en mi mes. Pero también vas a poner un online. Vas a poner un cierto test. Y vas a poner un busco. Y vas a escuchar una ruta propia de warm undertone. No me voy a check it out. Y si vas a tener dudas, vas a llamarme y me daré un guideline. Y hoy en día también hay un beauty test de arriba telearroba. Y si vas a tener un portfolio siempre es un programa de belleza. Me voy a dar un highlight. Espero que te ayuden a una persona. Ahora que está en su clóset. Estás viendo un color blanco. Hasta otra cosa. Sin duda, si. Si una persona son una persona business o una fuente hospital fanalizados, van a poner esa clase completamente diferente del otro. Pero lo importante es que siempre se estén organizados para conocer el buen estilo, la curva y el color de hoy. Así que se puede resultar su propia belleza. Maruta, muchas gracias por ver el video. Me aseguro que es muy importante para nuestro tour. Cuidamos por el interior y también por el exterior. Y muy agradezco por tu buen consejo. Gracias. Gracias. Gracias.